Hola, hola, ¿cómo están? Muy bueno y bendecido día. Hoy les quiero mostrar cómo me corté mi pelo. Creo que me pasé, pero... Se ve nice. Ya la siento un poco más ligero. Y pues en este video, pues sin miedo, metí tijeras. Y es que si quieres... te gusta este tipo de video, mejor. Pues quédate y acompáñame a verlo. Y a una voz cantar que eres poderoso Dios. Ven, amado rey, lucha en este lugar. Mi alma hambre y fiesta de tu presencia o majestad. Me voy a cortar mi pelo. Bien. Quiero que vean hasta dónde lo tengo. Hasta aquí. Ya me lo corté una vez, pero ya hasta aquí. Está a media cintura. Qué bonito se ve mi pelo. Me voy a cortar hasta acá. A ver qué tal se ve. Lo que pasa es que se me metió la idea de cambiar de look. Y como les dije, no sé si cambiarme el color de pelo otra vez a negro. Ahorita estoy quitando lo último que quedó del tinte negro que usaba. Pero tengo ganas de teñirme otra vez en color negro. Y lo quise así cortito. Me arriesgué a hacerlo porque me gusta un poco menos peso por este tiempo nada más. A fin que crece demasiado rápido. Y pues ahí está. El primer corte me gustó. Así me gustó como se ve. Así en capas, podemos decir. Y ya peinado, ya arreglado, pues se va a ver padre. Pero creo que lo quiero más corto. Me vine para este otro baño que se ve un poco mejor. Así quedó. Pero creo que me lo voy a cortar más. O sea, lo quiero. Así queda como que en capas. ¡Ay! Se cayó mi arente. Se cayó mi arente. A ver si encuentro esa. Acá está. Ahorita. Ya lo traigo un poco más corto. Mucho más corto. Vean. Hasta aquí quedo. Este es todo lo que me corté. ¡Ay! Y mi pelo. Sigue para hacer brochas. Con pelo natural. Díganme ustedes, ¿a quién sí le da miedo cortarse el pelo? Darse la trasquilada. A mí no, yo siempre me lo he cortado, pero ya tengo años que no lo hice. Y esta vez fui con un estilista. Pero ya ya me creció. Y ya quise darme yo mi último toque personal. Vean, ahora ya me quedó mi chongo solo. Como un chorrito. Vean. Vean. ¿Listos para el resultado? ¿Listos para el resultado? ¿Listos para el resultado? Híjoles, creo que ahora estuvo muy chiquito. ¡Ay! Me pareció muy chiquito. Ni modo. Ahora está muy chiquito. Me había quedado mejor la primera portada. Sí. Vean esto. Bueno, ya ahorita me arreglo al peinado. Sí, me alerté cómo me quedó. Pero vean atrás, me gusta así todo como abombachado, tipo rockero. Y a ver qué tal ya después para otro estilo de peinado. Pero este va lacio o hacia afuera en la parte de abajo. Y bombacho de aquí atrás. Así me gusta a mí. Pero está una vez. Ya yo. ¿Quieres que me quede rockero? Tal vez con otro tinte. Sí, me pasé. Sí, listo. Un poco. Bueno, ahorita voy a ver qué tal me queda con el curly hair. No, que otro chinito. Para que no esté muy insípido ahorita que está reciente, reciente, reciente. Y pues creo que no quedó nada mal. Así se ve de este lado que me hice chinito. Y pues sí, aquí va quedando más o menos. No me quejo. Así está el lacio. Y en este lado pues está así, normal. Mientras en lo que se acomoda mi nuevo look. Bueno, no es nuevo look. Si ustedes se fijan en mis otros videos. Así es como me quedó. Ah, no, no fue en videos. Fue en Facebook. En las fotos de antes de mi Facebook. Así traía mi corte. Pero ahorita ya está el curly. Bien precioso. Y está un poco más ligero mi pelo. Y me gusta ya con las blusitas femeninas. Se va a ver padrísimo. Hay quienes se quejan de su pelo chinito. Pero está precioso ese pelo chino. Yo me lo tuve que hacer con esa maquinita. Pero admiral las de pelo chino. Ahora no maquillaje porque se arruina. ¿Qué tal, eh? ¿Les gustó el video? Pues les voy a decir. No le voy a poner mucha música al video. Porque esta aplicación que tengo se ha puesto muy grosera. Y no me ha dejado hacer algunos videos que tienen música. Si no es la de la misma aplicación. Pero como la de la misma aplicación no me gusta. Pues no le pongo música entonces. Y ahora están quedando mis videos así solitos. Sin tanta música. Pero. Ahí está mi corte. Voy a hacer otro tinte de pelo. No sé si vuelvo otra vez al color negro. O me lo pito blanco. Pero bueno. Esto fue todo. Espero les haya gustado el video. Y nos vemos en el siguiente. Que estén muy bien. Bendecido día. Que Dios los guarde y los bendiga. Y nos vemos. Bendecido día. 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 Bendecido día.